¿Cómo están, chiquillos? Muchísimas gracias por venir. De verdad, un aplauso para ustedes, mae. Un aplauso. Mae, muchas gracias por venir a este show. Aunque tenía ese nombre tan de mierda, de verdad, mae. Se los agradecer. El creador de otro podcast. Y Valesca y Ugal, de verdad, así. Y sé que muchos tuvieron problemas hasta para reservar las entradas por el nombre de mierda. Era así como, ay, bueno, así pago mis dos entradas. Y era como, aquí tiene su reservación para sin nombre específico. Y había más que era como, vea, caballero, es que yo hice una reserva, pero mi nombre es Alejandro Carmona, pero me sale que es para sin nombre específico. Los meseros, sí, caballero, es que el comediante que usted viene a ver es un imbécil. Entonces, disculpe. De verdad, mae, muchísimas gracias por venir. ¿Quiénes vinieron en carro propio? ¿Una bulla? Ahí están los papudos, mae. Qué harina venir en carro. ¿Quiénes vinieron en Uber, mae? ¿Usted hace Uber? ¿Por qué tan emocionado, mae? Le pagaron cinco rojos del viaje y gastó 20 rojos de gasolina, ¿verdad? Yo, una noche, decidí sentarme responsablemente, como un usuario responsable, a leer los términos y condiciones de Uber. Bueno, estaba pijeado, mae. Estaba viendo porno. No sé cómo llegué ahí. Yo creo que estaba buscando tetas muy grandes. Escribí Uber en lugar de Uber, ¿verdad? Yo, qué raro está porno. ¿Verdad? Qué ricas las términos y condiciones de Uber, mae. Madre, ustedes han leído los términos y condiciones de Uber. Uber es loquísimo. Es loquísimo porque tienen castigos. Obviamente, Uber castiga ciertas conductas que no permite en los vehículos de los conductores, mae. Pero son sumamente específicos. Yo estaba leyendo y es como, ¿verdad? Los castigos por ciertas cosas como fluidos, ¿verdad? Sí, lo tienen especificado. Entonces, es así como, fluidos corporales. Y no se detiene ahí. Es como, fluidos corporales. No orina, no saliva. ¿Verdad? O sea, lo que yo estaba haciendo a las 3 de la mañana, leyéndolas. Dice, alfombra pequeña, 10 mil colones. Alfombra grande, 20 mil colones. Esos son los castigos que pone Uber si uno se pone de cochinote a hacer algo que no debería. Pero uno muy cochino, como yo, en lugar de ver eso como un castigo, podría verlo como una lista de precios. ¿Verdad, mae? ¿Qué pasa si uno llega así? Le dice al mae, como, tome 20 rojos. Pásame un par de alfombra chiquitillas o una grande. Usted decide, mae. ¿Cómo va a ser esto? Hasta me dieron ganas de escribir en Uber así como, mae. ¿Cuánto me cobran por la nuca del mae? ¿Verdad? ¿Qué sabe? Que eso quede en tabo al volante, mae. ¿Qué maravilla? Pero de verdad, mae. Muchas gracias por venir a este show. Y que conste, yo no soy el único que pone nombres de mierda. En Costa Rica, todos somos culpables de poner nombres de mierda a todo. A los carajillos ni se diga, mae, ni se diga. Los carajillos les ponen nombres horribles en este país. Tengo un compa que una vez me pasó varios nombres feos porque trabajaba en registro. Mae, una carajilla que se llamaba Chiricuta Marcela. Se los juro, mae, Chiricuta Marcela. Y a mí de ese nombre lo que más me emputaba, ni siquiera era el Chiricuta, era el Marcela al final. Porque ¿para qué putas el Marcela, mae? Para diferenciar a la carajilla del montón de Chiricutas que hay en el país, mae. No, esas Chiricutas, ya Jaira, esa no es la mía, ¿verdad? Putas, mae. Chiricuta Marcela. O una primita mía que tenía un compañero en la escuela que se llamaba Mark Anthony. ¿Cómo ese chiquito no se va a sentir estúpido e ilógico? Horrible, mae, nombres horribles. Y de mis favoritos, un carajillo que se llamaba Yordari. Que me han salido varios Yordaris en los shows. Espero que no haya ninguno acá, mae. ¿Hay algún Yordari en el público? Eso fue una Yordari mujer. No, no hay ninguno, ¿verdad? ¿Qué nombre de mierda, mae? ¿Qué nombre más de mierda? No me jodan. Yordari. Y muchos de esos nombres tienen algún significado, ¿verdad? Entonces yo me puse como a repetirlo para ver si le encontraba el significado. Y yo, Yordari. 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 El carajillo se llama tu papi, mae. Se llama tu papi. Y lo primero que me imaginé cuando me di cuenta fue la mamá del chiquito teniendo relaciones con un gringo. ¿Verdad? Y el gringo, who's your daddy? Who's your daddy? Y la mae, es mi hijo menor. Lo conoce. El mayor se llama Sock My Cock. ¿Verdari? Yordari, mae. Muy agradecido, de verdad, mae. Es lindísimo ver este lugar lleno después de tantos años de pandemia. Bueno, dos. Pero igual son muchos, mae. Y es muy bonito porque yo en el 2019, mae, me estaba yendo bien con esta hora de la stand-up comedy. Yo ya estaba logrando vivir del stand-up comedy, mae. Hubo una época del 2019 que yo pude vivir 100% de hacer comedia. Mejor fin de semana de mi vida fue, o sea, maravilloso, mae. Y es que es lindísimo, mae. Porque, o sea, vivir de la comedia, mae. Es vivir haciendo lo que uno más ama, que es no bretear, ¿verdad? Es la cosa más maravillosa. Pero toca, mae, toca. O sea, ahí se cayó toda la vara de los shows en vivos. Y yo tuve que, pues, empezar a trabajar, ¿verdad? A hacer un emprendimiento, mae. Tengo un taller donde reparo instrumentos musicales y todo el asunto. ¿Tenemos emprendedores hoy en el público? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ver aquí. Estimado, ¿cómo te llamás? Miguel. ¿Y en qué emprendes? ¿Haces camisetas, mae? Nice. ¿Cómo te está yendo? Bien. Qué dichoso, mae. No tenés ahí como chante para un ayudante. ¿Ok? ¿Desde qué? ¿Ah? De huevo, no me acabas de decir que te está yendo bien. Es más, estamos en temporada baja. No hay campo, mae. Usted siga con los chistes, playo. Pero sí, es duro, ¿verdad? Es durísimo que un negocio en Costa Rica prospere sin que Hacienda se dé cuenta, ¿verdad? Es durísimo. Pero ahí vamos, ahí vamos, mae. ¿Ah? Están hackeados, gracias al señor. Dios bendiga, Conti. Mae, sí, es difícil. Pero, dime, todos los bretes son difíciles. Yo antes de emprender y de toda esta nota, pues tuve un trabajo con un jefe como todo el mundo. Era en una academia de música, ¿verdad? Porque yo, pues, estudié guitarra clásica, todo el asunto. Me puse a trabajar en una academia de música. Pero ya llegó un punto en que lo empecé a odiar, mae. ¿Por qué? Porque los tatas de los carajillos, claramente, o sea, nada más dejaban al carajillo ahí, mae, para tener una hora de tiempo libre en su día. Uno lo notaba cuando los llegaban a dejar, era como, bueno, papi, chau, 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 chau. Y el carajillo nunca tenía ganas de aprender, mae, era un berrinche, todo el rato. Y como yo me di cuenta de eso, de que a los tatas les vale una mierda si los carajillos aprenden o no, mae, yo, eventualmente me voy a hacer una academia de música, pero súper pura mierda, así, la peor, mae. Me va a valer una verga, van a llegar los tatas, academia de música, otra academia, ¿verdad? Yo no sé, no soy bueno con los nombres. Otra academia de música, ¿verdad? Academia de música Valesca y Ugalde, yo no sé, mae. Clases de piano clásico, va a llegar el Tata, buenas, aquí dan piano clásico. Yo, sí, señor. Pero no veo pianos, no, señor. Pero usted sí sabe tocar piano, no, señor. Bueno, pero por lo menos es bueno con los chiquitos. Me cae malísimo. Si puedo, les vuelo un pichazo, ¿verdad? O sea, el Tata va a ser como, vea, papito, este lugar está como un poco sospechoso, hasta peligroso, diría yo, así que, mejor, se porta bien, huevón, nos vemos en una hora. Ma, esa es la que promete, esa es la que promete. Y no crean, o sea, todos los trabajos tienen sus dificultades, el stand-up comedy también tiene muchísimas dificultades. Una de ellas es lidiar con el público. Ustedes, por dicha, pues todos saben a lo que vienen, vienen a ver stand-up comedy. Hay gente, por ejemplo, cuando uno se presenta en teatros, que no saben que van a ver stand-up comedy, no saben ni qué putas es stand-up comedy. Señoras, ¿verdad?, que siguen un teatro ahí en Facebook. Ay, vamos a ver una hora de teatro bien linda. Ay, este muchacho se ve cristiano y buena gente, ¿verdad? Debe ser muy creyente. Vamos a ver el monólogo del muchacho, vino ahí hablando de picha y panoche y toda la vara, ma. Y ellas no saben qué es lo que está pasando, ma. Entonces, una vez me pasó una vara muy acongojante, que es que yo estaba en el show, ¿verdad? Y tenía un chiste hace mucho tiempo, donde yo preguntaba, alguna señora en el público le preguntaba que si tenía hijos. Era parte del chiste, era para ser mofa, era en sentido light, liviano, pasarla bien. Llego yo un día, está una señora al frente viendo la vara, muy atenta, ¿verdad? Se notaba que ella quería participar. Entonces, le digo yo, señora, ¿y usted? ¿Usted tiene hijos? Y me dice, sí, tengo uno acá y otro en el cielo. Y yo, ¿qué picha? Que sea piloto ese hijueputa. O me va a cagar el show, ma. Oye, ahí en adelante, ma, ese show se vino en picada. Como la salud del hijo de esa señora, ma. A la mierda. De huevón, ¿cómo iba yo a saber, ma, de qué tenía que hacer? Preguntar antes, así como una bulla a las señoras que han perdido hijos, ¿verdad? ¡Eh, aquí! Señora, usted, ahora este chiste que sigue, usted no participe, ¿verdad? Es como en el día de la madre, ahora para usted. Usted ya no participa, ¿verdad? ¿No? Muy hijo de puta. Hacían bolis, ma, estuvo bueno. Entonces me quedo yo frío. ¿Por qué, ma, qué puede hacer uno en esa situación? Cuando le hablan de una muerte de un ser querido, solo hay una opción, huevo. Dar el pésame. Eso es lo único que se puede hacer. No se puede hacer nada más. Usted da el pésame. Pero el problema es que estamos en un show de comedia. Entonces yo tarde o temprano tengo que pasar del pésame. Y seguir con el show, ma, pasar a un chiste. Y ese es un cambio de marcha bien heavy, ma, bien difícil. Yo, ay, señora, lo siento mucho. De verdad, de corazón, lo siento mucho. Yo sé que su hijo está en un lugar mejor. Y yo sé que el Señor Jesucristo le va a dar a usted la fortaleza para salir adelante. Ahora sí, hablemos de panochas, gente. No, ma, durísimo. Y yo me enojé con esa señora. No se los voy a negar yo, ma, esta vieja hijueputa me está robando el spotlight. ¿Verdad? Vieja egoísta. ¿Cómo es posible que venga a hablar de esa mierda aquí en mi show, ma? Y salí enojado del teatro y todo. Pero ya después, más adelante, con cabeza fría, yo lo pensé bien. Ya, me tranquilicé. Yo dije, pucha, manda huevo, ma. Esta pobre señora, fijo, fue algo reciente lo que pasó aquí. Esta señora está dolida, está de luto. Y esta señora necesitaba compartir esto para sanar, ma. Y yo estoy seguro, inclusive, que yo le hubiera preguntado a esa señora cualquier otra cosa. Cualquier otra pregunta, ma, por más alejada de ese tema, y esa señora hubiera encontrado la forma de llegar ahí. Ay, señora, ¿usted es liguista? No, morada. Como el cuerpo de mi hijo. Ah, no, como mierda, vieja. Demasiado, ma. Pero hay que tener cuidado, ma. Hay que tener cuidado ahora con el activismo digital también. ¿Verdad? La gente se pone a defender mierdas en redes sociales muy extrañas. Y creen que están marcando una diferencia. Hace poco vi a una muchacha en Twitter, por ejemplo, que se le ocurrió una gran idea. Fue como, chiquillos, chiquillas, chiquillas, chiquillos, chiquillos, todos. Creo que deberíamos hacer una recolecta de dinero para llevar a niñas de escasos recursos a ver la mujer maravilla. ¿Qué? ¿Qué putas, verdad? Me puse a pensar y yo dije, claro, esta madre cree que si estas chicas, estas chiquitas, en una edad vulnerable, van a ver la mujer maravilla, se van a empoderar, ma. Y van a hacerse feministas y mujeres fuertes y van a creer que son capaces de todo. Ma, sorry por ser tan amargado, pero es que eso no va a pasar, weón. Eso no va a pasar. ¿Quién de acá le hace caso a las moralejas de las películas? Y mejora su vida por eso, nadie. Eso es una fantasía, eso no pasa, madre. Si eso funcionara, yo ya me hubiera ido hace rato a la reforma a ponerle ratatouille, weón. Esa es la que yo les pondría. Que aprendan la moraleja de esa película, madre. Que con esfuerzo y disciplina y pasión cualquiera puede encontrar brete. Aunque sea una ratica, ¿verdad, madre? Hoy estamos 15 de junio, madre, 15 de junio, hablando de paternidad y de aborto, extrañamente. Y es una fecha muy especial para mí porque hace dos años, en el 2020, madre, 15 de junio, perdí a mi papá. No fue por COVID, fue que lo perdí, no sé dónde está el madre, no sé. No, sí se murió. Entonces, madre, para mí esto sí es como un pequeño homenaje a mi papá porque el madre fue súper Tualis. ¿Verdad, madre? Un aplauso para mi tata. Que debe estar con el hijo de la señora aquella. Estar con el madre. Este hijo de puta, ¿verdad? Que no respeta nada. Ay, madre. Pero de verdad, yo lo hago. Madre, yo de verdad hago stand-up comedy y hago esto como un tributo a mi papá. Por eso me esfuerzo, por eso sigo haciéndolo. Porque mi tata lo dio todo. Se sacrificó realmente, madre. Sacrificó su vida y su bienestar para que sus hijos pudieran tener todas las oportunidades disponibles y hacer lo que nosotros quisiéramos, madre. Y yo eso lo agradezco montones. Mi tata no era una persona con un montón de recursos. No era una persona adinerada. Era clase media, muchas veces. Clase media baja, madre. Y el madre lo dio todo, ya, todo. Y hubo épocas muy difíciles. Yo me acuerdo de épocas... Madre, mi tata tenía un carrillo, un Fiat como del 78. Hecho pistola, madre. Hecho una mierda. Nunca tenía plata para arreglar ese carro. Llegó un punto en que el carro estaba tan deteriorado que para que mi tata pudiera ir al brete, todos los días mi hermano y yo a las 6 de la mañana teníamos que levantarnos a empujar a ese perol como 600 metros para que arrancara, weón. O sea, cuando mi tata decía mis hijos son mi motor... Era literal, weón. Ese carro era una mierda. Tanto así... O sea, mi tata no tenía plata para arreglarlo, madre. Tanto así que se le pasaba despichando el radiador. ¿Verdad? Se le hacían fugas. Un radiador viejísimo. Entonces, mi tata de mañoso lo que hacía era que agarraba un huevo, prendía el carro, lo dejaba que calentara, le echaba un huevo crudo al radiador, el huevo viajaba por los canales del radiador, se cocinaba y tapaba la fuga. Madre, mi choza hasta el carro era comer huevos, madre. ¡Qué increíble! Y, madre, bueno, muchos de ustedes saben que yo estoy en una relación ya hace tiempo. Sí, un aplauso para Mamochi, madre, un aplauso. Tres años de relación asexual. No, mentira. Ese chiquito fue un milagro. Madre, no, pero antes de eso... Claro, ustedes ahora ven a Luga disfrutando de su relación sana y bonita, madre. Pero yo comí mierda. Pero así como los grandes en cuanto a relaciones. Una huella quienes han comido mierda. Yeah. Esa es, madre. A mí me fue como un culo, madre. Por años. Por años. Así de las peores. Me acuerdo una, madre. ¡Uy, qué cólera, madre, este hijo de puta! Madre, estábamos saliendo, todo bien. Madre, de repente me termina la cabrona por mensaje de texto y me dice que es que yo soy muy intenso. Muy intenso. Damas y caballeros, ¿desde cuándo es intenso mandarle a una muchacha un mensaje de buenos días? Con la foto del pene. O sea, ¿desde cuándo, madre? Romanticismo, madre. Puro. Salí con otra muchacha feminista, lo cual todo bien, madre. Todo bien. Apoyo al feminismo, apoyo a la causa. Pero era una feminista muy radical, madre. Muy, 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 muy radical. Y yo no sé, era como raro, ¿verdad? Como que yo sentía que yo le gustaba, pero que también me odiaba un poquito, madre. Esa era la vibra que me daba. Es como que es rico, pero maldito patriarcado de mierda, ¿verdad? Me lo voy a coger con odio, madre. Así era, madre. Me daba un pavor esa mujer. Todavía me da miedo, madre. Todavía me acuerdo jalándola yo. ¡Uy, qué susto! Así era, madre. Y era muy, muy... Había momentos de la relación en que me dejaba muy bateado. Por ejemplo, una vez vamos a tener relaciones sexuales y me dice, Daniel, dígame cochinadas. Dígame cochinadas. Y yo me quedé en blanco, güey. Yo, madre. En mi mente. Pero es que... Pero es que sos feminista, güey. Sos feminista. ¿Qué cochinada te voy a decir? Todas las que me sé son una mierda. O sea, para las mujeres, madre. Y yo improvisando, yo... Patriarcado. Heteronormatividad. Oscar Arias. ¿Verdad? El novio de ahorita debe estar volviendo la loca. ¿Verdad? Rodrigo Chávez. ¿Verdad? Madre. Qué asco, pero la verdad. Qué asco, pero qué rico. Debe estar... Ay, madre. Otra muchacha. Esta me hizo ghosting. Horrible que a uno le hagan ghosting. ¿Saben qué es ghosting? ¿Sí? ¿Verdad? ¿A quiénes les han hecho ghosting? Ok. Es horrible, madre. Yo sé lo que sienten. Y es difícil, madre. Ser soltero, hombre. Es difícil. Es difícil que a uno le terminen siendo hombre. Es difícil. ¿Por qué? Por los compas. Cuando a uno le terminan. Típicos compas estúpidos, imbéciles. Que aprovechan cuando a uno le terminan para llevárselo al nightclub. Pasa toda esta mierda del ghosting. Y mis compas, madre. Jale un nightclub, madre. Y yo accedo, ¿verdad? Porque estoy sintiéndome muy mal. Fue una noche muy rara. Porque me llevaron primero a Pelufo. Cuando existía. ¿Saben qué es Pelufo? ¿Sabes qué es Pelufo? Muy bien. Y después de Pelufo deciden llevarme a Tencha. ¿Saben qué es Tencha? ¿Verdad? Esa es cultura popular costarricense. Debería salir en... ¿Quién quiere ser millonario? Esa vara, bueno. Tencha, para el que no sabe, es el putero más viejo de Costa Rica. Sigue funcionando hasta la fecha. Y sigue siendo exitoso. O sea, quebró el banco Anglo y ahí sigue Tencha. A ese nivel. Ya. Figueres no lo pudo quebrar, madre. Ya. Así. Entonces, Dema, yo en esos dos lugares pude ver diferencias increíbles. Muy grandes. ¿Verdad? Estoy yo sentado en Pelufo primero, al inicio de la noche. Veo una madre en el tubo bailando. Y a mí me entra la conciencia, de verdad. Yo digo, madre, pucha, esta muchacha podría ser mi hermana. Podría ser mi hija. Llego a Tencha, después me siento, veo una madre por allá bailando. Y yo digo, madre, esta madre podría ser mi abuela. ¡Huevo, qué es esta vara! ¡Hue, puta madre! Las madres en Tencha son viejos. ¡Viejas! Ahí un 69 no es una posición sexual. Es la edad promedio. Ya. Usted ahí pide un trío y le ponen los panchos, huevón. Es increíble, madre. Es increíble. En Pelufos a usted le hace un baile privado y usted termina oliendo como a perfumillo barato. En Tenchas termina oliendo a cofal. Así. Yo llegué donde una de las madres y uy, mi amor, sóbeme todo. Me sacó una pega. Una cosa. Y voy a aceptar algo que a los hombres nos cuesta mucho aceptar. Por mucho tiempo fui mal polvo. Lo acepto. Sin vergüenza, madre. Me vale una verga. Yo ya tengo mamochi. Ninguna de ustedes me va a dar bola, madre. Me vale una pincha. Miren, miren, miren. Las guapas. Me valen una pincha todos ustedes, madre. Fui mal polvo. Lo acepto. A ver, quiero ver si más hombres se unen a esta confesión. ¿Cuántos de aquí? Malos polvos. Una bulla. Y hoy, qué milagro. Si no, las novias. Vuelvanlos a ver. Todas. Mal polvo, madre. Lo acepto. No me da vergüenza. Pero es que, como todo, hay un aprendizaje que hay que llevar, madre. Al inicio, me frustraba un pichazo cuando la muchacha no tomaba la iniciativa de quitarse de ella misma su ropita. Yo decía, este hijo de puta, madre. Tengo que hacerle yo todo el brete. Y lo que me emputaba, es que hay prendas que yo, madre, nunca había manejado, huevón. El hijo de puta brasier, madre. Qué colerón con ese brasier, madre. Yo me preguntaba, ¿será que esto es lo que excita a las mujeres? Verlo a uno fracasando miserablemente ahí atrás. Está durillo, ¿verdad, madre? Yo recuento caras de muchachas que estaban así como... Mamados, mamados, ¿verdad? Difícil, madre. Es difícil. Está ahí como, no, ni pincha. Voy a empezar a chupar esta vara. Yo empiezo ya, madre. Ya llegaba un punto en que la muchacha se lo quitaba así, nada más, con una sola mano, con dos dedos, ¡pum! Y uno ni se excitaba por ver las tetas, era por ver el truco de quitar el... Uno era como, tome, madre, hágalo otra vez, para verlo. Hágalo lento, por favor. Ahora voy yo. De verdad, madre. Me frustraba montones, me da una cólera. También, madre, una vara que nos pasa a muchos hombres, que es difícil de aceptar la eyaculación precoz. ¿Cuántos han sufrido eyaculación precoz aquí? Nadie, ¿verdad? Solo... Solo Uga, ¿verdad? Solo Uga. No, todos estrellas porno aquí, ¿verdad? Está bien, está bien, yo me he hecho esa bronca, madre. A mí sí me pasó muchas veces, madre, que eyaculaba muy rápido y se convirtió en un problema hasta mental, psicológico. ¿Por qué? Porque a la siguiente vez que iba a tener relaciones sexuales estaba todo ansioso, todo estresado, madre. ¿Será que me va a pasar otra vez? Y llegó un punto que yo ya ni estaba disfrutando las pocas relaciones sexuales que tenía, madre. Al chile, era una mierda. Hasta que llegó un punto de tanto sufrimiento psicológico que yo dije, madre, ¿sabe qué? Voy a soltar esta vara ya, me vale tres hectáreas de verga. Si llego rápido o no, madre. Ahora, de ahora en adelante, voy a llegar en el tiempo de Dios, madre. Queda sin la mano, le cuadra, que si se pone a reclamar, ¿pero por qué llegaste tan rápido? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Entiéndase con él. Agradezco montones que ahora tengo a André, madre. Estamos cumpliendo casi tres años y medio, madre, de estar juntos. El otro mes cumplimos tres años de vivir juntos. Una cosa que yo nunca me pensé que iba a pasar. Y me acuerdo todavía de la primera salida que tuvimos, lindísima. A André le encanta toda esta nota gastronómica. Entonces le gusta mucho ver shows de cocina y le encanta, madre, salir a comprar, a comer comidas exóticas. ¿Verdad? Entonces me dice, madre, ¿por qué no vamos a comer comida india? Y yo le dice, ¿verdad? Nunca había comido comida india, nunca he ido, ¿verdad? Yo todo poloncho. Me dice, hija, este lugar en Curry, que se llama Nance and Curry's. ¿Verdad? Cool. Llegamos y yo noto que está el dueño, que es indio, literal indio, ¿verdad? Madre, tez morena, que habla como así. Todo bien, veo varios mesillos que hablan como así, ¿verdad? Entonces nos sentamos, llega un mesero, tez morena, nos entrega los menús. Y yo por hacer la gran gracia, le pregunto, caballero, ¿y usted de qué parte de la India es? Me dice, de Punta Arenas. Tiene vigorón. Qué pelada, huevón, qué pelada. Pero aquí estamos, más de tres años y medio después, todo súper bien. Aunque tengo que aceptar que hay cosas, después de tanto tiempo que a uno le molestan de la pareja. Tenemos parejas aquí que ya lleven, no sé, más de un par de años viviendo juntos una bulla por acá. O levántenme la mano. ¿A dónde están? ¿Por aquí en estas? Tenemos. ¿Cuántos llevan juntos, chicos? Dos años, ya viven juntos y toda la cosa. ¿Cómo te llamás? Manuel y Nancy. ¿Cómo? Nasli. Te voy a decir Nancy. No, mentira. Hijo de puta. Nasli. Lindo este nombre. Lo voy a incluir en el... En el show del 2023. No vengas. Dos años. Hay cosas que les molestan pequeñeces, ¿verdad? No me salgan con la bala. Ma, yo no soy puta, este hijo de puta. Nasli. Te voy a preguntar a vos. ¿Hay algo que te exaspere un poquito? De Manuel. Nada. Nada. ¿Usted no era la que en el chiste de eyaculación precoz estaba? No. Nada, nada, nada. ¿Manuel? Como cinco cosas, ma, eh. La primera. Ma, que venía preparado con una lista y todo. Algo, alguito. No. No. Se huele la pura mierdez, ¿verdad, ma? Pero está bien. Dejémoslo. Dejémoslo, ma. Dejémoslo. Todo bien. Un aplauso para Manuel y para Nasli. Les voy a comentar los pequeñeces, para que vean de lo que estoy hablando, ma. Por ejemplo, a Andre le encanta, yo no sé por qué putas, siempre habla con el altavoz del celular. Eso no es un problema. Eso no es un problema si uno sabe la capacidad de ese hijo de puta altavoz, ma, del micrófono. Pero Andre no lo entiende, ma. Ella cree que tiene el micrófono más potente de este universo en ese celular, ma. Entonces pone el altavoz, se va por allá, sigue hablando a volumen normal, ma. Y ella cree que yo le estoy escuchando todo. Es una mierda, ma. Me pone las pelotas así. Hola, mi amor, ¿cómo está? Yo, mi amor, no te escucho nada. ¿A dónde tenés el celular? En la cocina. ¿Y vos dónde estás? Ay, me vine a Price, ma. Para hacer unos mandados, o sea, coma mierda, ma. Así no se puede. Eso es a lo que me refiero. Pequeñeces, ma. Pequeñeces. Ya muchos de ustedes saben, ¿verdad? Que somos unos cosis. Nos decimos mamochi, ¿verdad? Pero ese es el apodo de cariño que nos tenemos. De ahí, no pasamos. Porque hay, hay gente muy cursi en este mundo. Yo no sé si lo han notado. ¿Son cursis ustedes? ¿Cómo se dicen? Ay, Manuel, contame. Ya, la última y te prometo que ya no te pregunto nada más. Es muy cursi. En escala del 1 al 10, ¿qué tan cursi es? Cinco. Carepicha, ven acá. ¿Cómo le decís? Manuel. ¿Cómo, cómo? Amor. Ah, está súper bien. Eso está bonito. Ah, sí. Amor está bien. Tuanis. Hay gente más cursi que eso. Es que hay gente demasiado cursi, rajado. Yo tenía una amiga, ay, que es así, vomitiva. Porque tras de todo, subía a todas las redes sociales, mame. Horrible. Cada vez que subía, mame, tenía dos semanas con un noviecillo nuevo. Y me acuerdo de uno en particular que se toma fotos, así como de las manitas, nada más. Eso era todo lo que salía en la foto. Unas manitas esas con los deditos entrelazaditos. No se veían las caras, no se veía nada. Y ponen debajo de la foto, tu mano encaja perfectamente con la mía. Y yo, oh. Guau. O sea, guau. Encontró un hijo de puta con cinco dedos. Qué gangón, ¿verdad, mame? Uy. Guau. Y hay apodos de cariño que yo no entiendo, mame. Yo no entiendo. Yo todavía no entiendo a la gente que le dice gorda a la novia, como cariño, ¿verdad? Ay, gorda, gorda, gorda. Tenemos de esos raros aquí. ¿A dónde están? Allá. Nice, mame. Bueno, hey, te felicito por el coraje, huevón. Decirle a tu novia así, mame. Qué huevos, mame. Yo ni a putas le diría así a André, mame. O sea, no sé cómo sería esa primera vez de ese coraje de decirle así, mame. Así como... Gorda. Yo no se lo diría a André ni aunque ella me lo diga a mí primero. Ni aunque llegue así como... Ay, como gordos. Y yo, ay, huesos grandes. Ay, mi retenedora de líquidos. Yo siento que la palabra gorda es muy delicada. Y es de las peores que se le pueden decir a una mujer para mí. Eso es lo que me parece. Y lo digo porque, por ejemplo, hay mujeres que me han pedido que les diga cosas sucias en la cama, ¿verdad? Me dicen, mame, dígame puta. Dígame zorra, ¿verdad? Y uno, como no, madame, como... Desea una nalgada de cortesía. La horco un poquito. Le jalo un pelito. ¿Qué más quiere? Dígame. Yo estoy aquí para complacer a... Mademoiselle, ¿verdad? Nunca ha llegado nadie así como... Madre, dígame gorda. Nunca. Y uno ahí como... Uy, qué rico, mi amor. Me está cortando la circulación. Pero todos tenemos inseguridades. Es normal, mame. Yo también tengo mis inseguridades con mi cuerpo. No lo sé. No sé si lo han notado. Tal vez no. Pero me estoy quedando calvo. Madre, fue muy feo descubrir que me estaba quedando calvo. Ya lo, ya lo... Pues ya me apodere de eso. Pero cuando me di cuenta, madre, fue muy feo. Por la forma en que me di cuenta. No fue que me di en un espejo. Ni nada así, madre. Me estaba cortando el pelo. ¿Verdad? Con mi maquinita. Y empiezo yo. ¡Niiiii! 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 ¡Hijo de puta hueco, madre! ¡Feo! No sé, madre, ahora ya estoy casi llegando a los 40, madre. Tengo 39 años. Madre, tengo un montón de miedos con la salud, madre. También estoy como valesca, hipertenso, huevón. Me salió presión alta. Entonces ahora estoy cagado del susto con... Madre, con mi salud, huevón. Madre, estoy hipocondriaco. A ese nivel, ya. Madre, me sal... Madre, me... Se me encarna una uña y yo digo, madre, esto es cáncer, ya. Hasta ahí llegué. Horrible. Un día estos me agarró un calambrillo en un huevo, no sé por qué. Y yo, ya, madre, esto es cáncer de testículos, madre, ya. Me lo van a tener que amputar, me lo van a tener que sacar, madre. Cíclope de huevos voy a quedar. ¿Qué mierda, madre? Yo no quiero, voy a quedar todo chueco, madre. ¿Qué hago? Yo dije, no, me pongo una prótesis, ¿verdad? Pero eso sí, si yo me pongo una prótesis de huevo, yo escojo qué me meto ahí. Un chilindrín, me pongo. Para hacerlo divertido. Que cada vez que me la jale, suene como que viene el carrito de la Dos Pinos, papá, ¿verdad? Que salga la gente del barrio, que fija una cremoleta. ¿Dónde está, Madre? El muchacho. Ay, my. Bueno, ¿eh? Ya ahora soy Tata, de Antonio. Antonio, ayer cumplió nueve meses, madre. Está enorme. Y fue una locura, el parto de Antonio, madre, fue una locura total. Estábamos llevando unos cursos para el parto, ¿verdad? Porque no sabíamos ni mierda. Y todas las muchachas que nos atendieron y nos dieron los cursos, nos decían, vea, el parto no es como en Hollywood. No es como en Hollywood. Que usted siente los dolores y 10 minutos después ya el chiquito nació. No. Eso puede durar hasta 16 horas. Así que cuando usted sienta los primeros dolores, usted tranquilo. Se quedan viendo una película, se hacen desayunos, se bañan, se echan una siesta, ven toda la saga del Señor de los Anillos y de Harry Potter. Ustedes tranquilos, ¿verdad? Madre, nos clavaron eso en la mente. Empieza André con sus dolores de parto y sus contracciones, madre. Y nosotros, ¡ah! Estaba a adorar un pichazo. Nos pidieron que bajáramos una app de contracciones, ¿verdad? Para ir midiendo las contracciones. Entonces ya me bajo yo la app. Y empiezo, ¿verdad? André es como, ¡uy! Creo que viene una contracción. Creo que ya terminó, ¿verdad? Yo, ¡qué belleza esto, madre! Tomando el tiempo, tres contracciones, cuatro contracciones. Me aparece una notificación de la app que dice, bueno, es hora de que se vayan al hospital. Y yo como, madre, esta mierda está mamando, fue puta aplicación gratis, madre. Por favor, acabamos de empezar, madre, eso está malo. Seguimos, madre. André, con las contracciones, yo sigo midiéndoselas. Segunda notificación, madres, es en serio. Deberían irse al hospital ya. Las contracciones están muy seguidas y yo, ¡nah! Pura mierda esta hora. Me voy yo a hacer desayuno, tranquilo, madre. Yo haciendo huevos fritos, llego yo todo sapo, madre. Cuando vuelvo, había habido una transformación profunda en André, madre. ¿Verdad? Ya estaba así como... Calpicha. O sea, ya me estaba diciendo como Nasli a Manuel, madre, ¿verdad? ¡Por puta! Y yo con la cap de contracciones, yo, de verdad. Me sale la notificación. Playo, así decía, madre. Playo. Váyanse ya, ya les llamé al Uber, madre, lárguense. Y André es como, madre, sí, tenemos que irnos ya. Yo siento esta vara muy heavy, madre. Voy a ir a listarme. Ese voy a ir a listarme. Yo pensé que era echarse una enjuagada, ponerse la ropa y vámonos. ¿Saben qué se fue a hacer? A plancharse el pelo. Se fue a planchar el pelo con las contracciones, con el carajillo casi afuera, madre. Como si en la clínica le fueran a decir algo por las mechas, madre. No vea, muchacha, o sea, qué barbaridad. O sea, yo aquí le puedo aceptar que usted venga con el calzón lleno de sangre, de líquido amniótico, las piernas sin rasurar, añeja. Pero ese frizz no se lo puedo soportar. No, o sea, no. Mae, nos montamos al carro, nos vamos despichados para la clínica, llegamos en 10 minutos, subimos al quinto piso, la reciben unas enfermeras, pase mi amor para hacerle un tacto y ver cómo está. La muchacha, ¿verdad? Le hace el tacto vaginal y le dice, no, usted ya está pero lista. Usted ya dilató los 10 centímetros, usted en cualquier momento va a dar a luz. Daniel, vaya, haga todos los trámites administrativos y póngale, porque si no se va a perder el parto, mae, me ofusco todo yo, mae. Yo no sabía qué estaba pasando, temblando de la nervia y de la emoción. Me suena el celular, una notificación del app de contracciones. Se lo dije, carepicha. Hueputa, mae. Hago todos los trámites, me voy para la sala de parto. Está André ahí como una guerrera valiente con dos enfermeras que le votó, mae, Adita y Connie se llamaban. Y están las dos guerreras ahí apoyando a André. Agudísimo, ¿verdad? Están dile, dile, mami, dile, 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 ya casi, dile, dile. Parecía un guachi, mae. Dile, 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 dile. Viera, mae. Y ya empieza una contracción, dos contracciones, tres contracciones. André, mae, en todo ese rato ni un solo grito de dolor valiente, mae. Mis respetos para ustedes, mujeres. Qué bárbaras, qué capacidad de soportar el dolor, mae, y de ser fuertes. Están descansando, mae, entra otra enfermera. Sí, buenas, vengo a hacerles la prueba del COVID. Yo, mae, estamos en medio parto, huevón, estamos en el dele, dele, dele. Tiene que ser ahorita. Bueno, voy a ir a preguntar. Se va la hijueputa, vuelve. Sí, tengo que hacerles la prueba, mae. Está André ahí descansando con Adita y Connie, mae. Y yo estoy ahí, como, bueno, hágame la prueba. Me mete el hisopo en la nariz y yo... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hijueputa! ¡Ay, qué es esta mierda tan horrible! ¡Ay, uf! Vuelvo a ver, mae. Adita Connie y Andrea viéndome así. Mae, hasta Antonio salió, fue como... Coronó solo para verme con vergüenza, mae. ¡Qué hijueputa! Nace Antonio a la cuarta... Al cuarto pujo, mae. Y en ese momento las enfermeras lo agarran junto con la placenta y se lo llevan a otra mesa. En los cursos que nosotros habíamos llevado, nos habían metido también una vara que se llama la Golden Hour. Vean, papitos y mamitas. Cuando su hijo nace, lo más importante es que se lo pongan en el pechito a mamá. Eso es lo más importante. No dejen que se lo lleven a ponerle vacunas, a tomarle medidas. Todo eso puede esperar. Lo más importante es que se lo pongan en el pechito a mamá. La Golden Hour. Y Andrea me había dicho, mae, después del parto usted es el encargado de hacer que se respeten todas esas varas. Entonces agarran a Antonio, lo ponen en la mesa y se me sale el papá molesto. O sea, una cosa. Naste supone que cuando el chiquito naste deberían ponérselo a mamá en el pecho. O sea, eso se llama la Golden Shower, ¿verdad? O sea, deberían saber. A ver si, jueputas, me volvieron a ver con la vacuna en la mano, mae. Se la pusieron así viéndome a los ojos. Tome su Golden Shower, hijo de puta. Mae, fue toda una experiencia y ha sido una experiencia maravillosa por estos nueve meses. Tengo que decir que mucho más difícil para André, mae. La mamá se lleva la parte más difícil. La lactancia es una cosa dificilísima. Por ejemplo, mae, a André le agarró algo que se llama mastitis. No sé si saben qué es. Básicamente es que se les tapan los ductos. Por donde fluye la leche. Y los senos se les ponen como una piedra, mae. Como una piedra. Es duro, 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 duro. Horrible, mae. Y súper doloroso. Mae, pero es increíble lo duro. O sea, André era como toque, mae. Era como... Así. Mae, un día me pasó a la par, me pegó con una teta, me sacó la viuda, huevón. Este nivel, mae. Es difícil, mae. La maternidad es súper difícil. Ahora André anda preocupada por Antonio 24-7. De que no le agarre calentura. De que la temperatura se compró un termómetro de estos, ¿verdad? Ahí digitales, mae. Mae, pasa todo el día, pip, pip. Parece que bretea un pequeño mundo, la mae, ¿verdad? Todo el día en esa vara, huevón. Y la vida de mi mamá también, mae. Cambió por completo. Desde la llegada de Antonio. Este, mae, le cambió 180 grados. O sea, le alegró la vida. Es increíble ver cuánto le alegra la vida a un hijo. A, mae, a tanta gente. Mi mamá había pasado muy deprimida mucho tiempo. Y obviamente, mae. O sea, perdió a mi papá. Antes de eso, había perdido a mi hermano, mae. A Roberto. También. Este, y ha estado súper deprimida, mae. También por el asunto del teatro, ¿verdad? Que yo pregunté que quién tenía hijos. Ella levantó la mano y... Sorpresa, era mi mamá, sí. Pero ya me perdonó, mae. Todo bien. Es difícil, mae. Es difícil. Mi mamá nos creó católicos, mae. Andre y yo no vamos a... A, pues... A inculcarle ninguna religión a Antonio. Que él decida más adelante, si quiere. Y lo vamos a respetar. Pero es que, mae, a mí la religión... Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo. Que no me gustan. Aunque hay muchas que sí disfruté. Siendo niño. Tengo que aceptarlo, mae. Como por ejemplo el rosario. Esa vara... Me encantaba de carajillo, mae. Me encantaba. Una de mis partes favoritas del rosario... Era la letanía a María. ¿Se acuerdan de esa parte? Ya iba terminando el rosario. Entonces mi abuela, que era la que rezaba... Se ponía en esta nota de decirle un montón de sobrenombres a María. Pero lindísimos. Rosa mística. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Yo digo, mae, qué lindo, huevón. Qué belleza de sobrenombres le pusieron a María, mae. Se nota que la gente que le hizo esa oración... Amaba y respetaba a María. Demasiado. Yo me pongo a pensar, puta. A mí mis compas me hicieran una letanía. Sería un bullying tan hijueputa, mae. ¿Se imaginan? A Valesca y a todos estos hijueputas, mae. Daniel Ugalde. Ruega por nosotros. Cabeza de vena. Ruega por nosotros. Polvo de gallo. Ruega por nosotros. Bigota de sátiro. Ruega por nosotros. Chopador de piecillo. Ruega por nosotros. No jodas, mae. Horrible. Horrible, mae. Había cosas chivas, mae. El rosario. A mí me encantaba, mae. Lo rezábamos en la casa de mi abuela. Ella era la que lo dirigía. Y lo que más me gustaba era ver los distintos estilos de la gente para rezar el rosario. Maravilloso, mae. Porque había estilos. Uno los veía. Estaba el estilo de mi abuela, por ejemplo, que era pausado, solemne, tranquilo, sin prisa. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Todo bien. Luego estaban las tías que estaban desesperadas por ir a tomar café, mae. Y que rezaban ese Dios te salve, María, mae. Como si fuera un rap católico, bro. Parecía que estaban haciendo mis ojos lloran por ti, versión católica, weón. Dios te salve María, llenas de gracias, señores, contingüentistas, de todas las mujeres. Y Dios es el fruto de tu vientre, Jesús. Y uno, mis ojos lloran por ti. Gente, muchísimas gracias. Gracias por venir. Buenas noches.